Hola amigos de Internacionalmente Y bueno amigos de Internacionalmente Gracias por seguir con nosotros Y como les estábamos contando Estamos en el Hotel Mi Donde se está realizando el evento de los eventos Y bueno, por acá me encuentro Nada más y nada menos Con el gerente de marketing de Heineken Que en esta oportunidad nos acompaña nuevamente En las cámaras de Canal 10 Y nos hizo la gran invitación por supuesto A esta gran final No un partido cualquiera Sino el partido de los partidos La final de la Champions ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación Y la verdad es que Se está viendo un súper, súper ambiente Ahorita ya va ganando 2-1 El Barcelona Yo la verdad es que aposté Para que fuera 3-1 Entonces a ver qué es lo que pasa Pero la verdad es que se está viendo Un gran ambiente aquí en el Hotel Mi La verdad es que quisimos hacerlo acá Porque bueno, es un lugar ícono De aquí de Cancún Y la gente local está viniendo Y la verdad es que se está viviendo Viviendo algo muy padre A nivel mundial sabemos que la marca patrocina Por supuesto lo que es la Champions Siempre lo vemos a las entradas y salidas De todos estos anuncios, partidos y demás Y acá en Cancún también Se celebra de la misma manera Y sabemos que Heineken ha estado realizando Una serie de eventos No solamente como estos Sino también en playa También en piscinas Realmente la marca está muy metida Y muy fuerte acá en Cancún Sí, sí, sí De hecho, bueno Ahorita que hubo Iba a haber ahí ley seca Por las votaciones y todo este rollo Bueno, pues ya se abrió un poquito Y la verdad es que todo Cancún está celebrando Y como que veo así a la gente Pues más metida con el Barcelona Como que hay mucho barcelonista por acá Entonces una de ellas Por ahí creo que Vito Playera Y pues la verdad es que Creo que va a ser un gran partido Y estamos esperando eso Heineken obviamente Pues es el patrocinador número uno De la Champions League Y pues por eso quisimos hacer esto Y le invertimos un poquito para la fiesta Ahorita tenemos una beach party Aquí en el Hotel Me Al finalizar el partido Y pues bueno La idea es que la gente se la pase bien Eso es lo importante Y también, bueno Déjenme contarles Que ahí han estado haciendo Diferentes rifas Que ustedes ahorita van a estar viendo Por ahí en pantalla También están haciendo Una serie de actividades Están dando playeras También gorras Bueno, la verdad es que Es un súper ambientazo Por supuesto Todo de Heineken Así que bueno La invitación para que ustedes Por supuesto No se pierdan Bueno, pues todas las noticias Que nosotros les traemos A través de Internacionalmente Y contame ¿Por qué una Heineken? Pues digo Es la mejor cerveza No es que lo diga yo Pero Es una de las cervezas Más premium a nivel mundial Están más de 190 países Y pues bueno Todos los activos que tiene Y los ingredientes Y todo Bueno, hay obviamente Miles de cervezas muy buenas Pero bueno Heineken es una muy reconocida Y pues por qué no Tomarse una bien fría Por supuesto ¿A ti te gusta o no? Por supuesto Claro que sí Y bueno, ¿qué les parece? Entonces si nosotros Seguimos con más No le cambien Están viendo Internacionalmente ¡Suscríbete! Y bueno amigos Nosotras de esta manera Finalizamos por supuesto Con esta entrega que les hicimos Por supuesto Gracias a Heineken Que nos invitó A este gran evento La final de la Champions Donde bueno Finalmente quedó campeón El Barcelona Así que bueno Yo me voy súper contenta Así que bueno Un saludo también A todos los barcelonistas Que están viendo el programa Y bueno Esto fue todo Para Internacionalmente Yo soy Anet Núñez Y seguimos con más En el estudio Yo soy Anet Núñez ¡Suscríbete al canal!